Bienvenidos a un video lleno de reencuentros Reencuentros de idols a los que ya no sabían nada con ustedes ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Hola, soy el Mids, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo por aquí Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo sin olvidar presionar el botoncito con la campanita para que YouTube te haga un video cada que suba yo un nuevo video Pero, 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 pero Antes de empezar, este buenísimo video está patrocinado por nuestros amigos de Amino Apps ¿Se acuerdan de Amino? Pues hoy nos tiene una sorpresa más Y para los que son nuevos o no se acuerdan qué es Amino, les explico Amino es una aplicación con millones de comunidades diferentes Aquí puedes encontrar a personas con los mismos gustos que tú tengas, sea lo que sea, de verdad Si a ti te gusta mucho el cine, puedes encontrar una comunidad con la cual hablar solamente de cine Puedes encontrar una comunidad para hablar solamente de libros Y puedes encontrar comunidades, muchísimas de ellas, para hablar de K-pop Y más específicamente, hoy les traigo una nueva comunidad para hablar de TXT El nuevo grupo de Big Hit como los hermanos menores de BTS Recuerden que pueden chatear completamente en vivo con miles y miles de personas que les guste el mismo grupo que ustedes Por ejemplo, aquí estoy chateando con otros fans de TXT que ya esperamos con ansias su debut Una de mis cosas favoritas de Amino es que te puedes como retar a ti mismo A ver cuánto sabes de tal grupo o de tu grupo favorito o de otro grupo del que tú quieras De verdad, te puedes retar a ti mismo porque hay encuestas o como quizzes Sigo sin saber si realmente se dice quizzes En donde te preguntan todo sobre el grupo para ver realmente cuánto sabes Y yo junto con Amino también les tengo algo muy especial Ya que si van y descargan la aplicación y prueban todas estas increíbles funciones que les acabo de decir Van a mi perfil, me buscan como MKW y me siguen Yo también los voy a estar siguiendo Así es, es como un follow por follow Como así, ya saben, ese tipo de cositas Entonces podremos platicar, convivir, podemos compartirnos noticias, imágenes, todo lo que ustedes quieran Para participar en TXT Amino solo haz clic en el link de la descripción o del comentario fijado Y sigue las instrucciones para descargar Amino gratis para iOS o Android O puedes descargar Amino desde la tienda de apps y luego buscando TXT una vez descargada Recuerda, puedes encontrarme buscándome por mi nombre de usuario MKW Y bueno, ya saben que yo estoy aquí para resolverles todas sus dudas, chismes, curiosidades y cosas así Sobre sus ídolos de K-Pop Y hoy es el turno de saber que fue de los idols que abandonaron su grupo para irse por otro camino No es nada nuevo saber que algunos idols tienen problemas con sus agencias Y hay algunos que se van de manera pacífica, así como con la tiesta en paz Pero hay otros que no se van tan de buena manera Sino se van como por la puerta chica o con mucho drama de intermedio Digo, de por medio, eso era lo que quería decir Sin embargo, hay una parte de todo esto que nunca puede sanar en esa herida de cuando se va un idol Los fans Fuera de todos los problemas o dramas que tengan los idols con sus agencias Las fans o los fans son los que se quedan como a tener que llenar este vacío O no llenarlo, pero acostumbrarse o saber qué pasa después Y el problema se vuelve más grande cuando uno de estos ídolos que se salen Se van de la faz de la tierra Desaparecen, bueno, públicamente Como del mundo del entretenimiento Sin embargo, como se dan cuenta, en la siguiente lista no todos los idols quieren desaparecer o desaparecen por su cuenta De hecho, muchos hacen exactamente lo contrario al seguir su camino o sus sueños Así que acompáñenme a saber qué fue de alguno de estos idols Empezaremos esta lista con una dama Zomin, la ex integrante de Purity O bueno, yo creo que se pronuncia Purity porque es como la mezcla de pure and pretty Entonces es como Purity O bueno, como sea Ex concursante de Cara Project Pero principalmente ex líder del grupo Avery Decidió separarse de su grupo en el 2015 con planes de ser solista Sin embargo, su plan cambió un poco ya que después de dejar April Zomin eligió unirse al nuevo grupo mixto Cara El grupo comenzó a lanzar nueva música en el 2016 Y lograron acumular millones de fans con el lanzamiento de sus tres primeros sencillos de proyecto Jun Hyuk de Day6 A menos de un año de haber debutado Day6 en el 2015 El integrante Jun Hyuk decidió abandonarlo por problemas personales Más tarde ese mismo año decidió unirse al nuevo grupo B Blossom de B Entertainment Como vocalista junto a otros tres integrantes Pero desafortunadamente el grupo no logró debutar Después de esto entró como participante en el programa de The Unit Pero después de unos episodios fue eliminado Pero el 25 de febrero del 2018 lanzó su primer sencillo Stay La verdad con muy poco éxito La verdad es que creo que deberían ir a ver su video Les voy a dejar el link en la descripción Para que de verdad vayan a verlo porque no tuvo mucho apoyo La verdad no tuvo como mucho éxito Entonces creo que como apoyo estaría bien ir a ver al menos su video Zully de FX Después de pasar un largo periodo de inactividad en el 2014 Debido a comentarios muy malos en internet Zully abandonó oficialmente a su grupo en el 2015 Para continuar con su carrera de actuación En el 2016 fue protagonista junto al actor Kim Soo Hyun en la película Real Además hace aproximadamente un mes Zully estrenó un reality show llamado Jinri Market Que sigue la vida de Zully mientras trabaja en la apertura de su tienda Pop-Up en Seúl Los episodios se encuentran aquí en YouTube Y hasta ahora son 20 y duran aproximadamente entre 15 a 20 minutos por si quieren ir a verlos Nam Tae Hyun de Winner Debido a conflictos de salud decidió abandonar a su grupo Winner en el año 2016 Mientras que la salida fue demasiado repentina para los fans Nam Tae Hyun inmediatamente se movió para iniciar su propia banda de rock indie South Clock Demostrando que su salud no era un retraso para su talento Él continuó y lanzó dos videos Hug Me y Dirty House Actualmente la banda cuenta con tres mini álbums y tres sencillos Gia de Misei Cuando el contrato de Gia con JYP Entertainment expiró en el 2016 Ambas partes decidieron no renovarlo Deseando volver a China Gia dejó a su grupo para firmar un contrato con Banana Culture Music La actual empresa de EXID Pero como su... Su... Ajay Es que se me van las palabras pero es como su versión china Como su... Ah... Su... Como cuando tienes varios negocios y uno lo tienes en un lugar y el otro en el otro Ay bueno, ustedes saben a lo que me refiero Desde entonces ha publicado tres canciones en solitario Drip, Who's That Girl y Candy Y en diciembre de 2017 lanzó un video musical de su canción Mood en colaboración con Jackson Wang Yang Hyun-Sung Del antiguo Beast Ahora Highlight Debido a sus deseos de seguir con su carrera en solitario Abandonó al grupo Beast en el 2016 Mientras que los fans se quedaron preguntándose si alguna vez volvería Yang Hyun-Sung finalmente anunció sus planes para hacer un regreso como solista con un nuevo sencillo Pero este se dio hasta julio de 2017 Que fue cuando lanzó su single Hump Y el 24 de julio de 2018 se enlistó en el ejército para cumplir con su servicio militar Jessica Young, The Good Generation Hay mucho viento y siento que se escucha como el De las cosas allá afuera Si se escucha eso es porque hay viento Y siento que si me detengo el viento va a durar muchísimo Y esto ya se va a hacer de noche y así Jessica Young, ex integrante de The Good Generation Es una ídola que definitivamente se vio envuelta en una polémica muy grande Cuando decidió abandonar a su grupo Ella no solo dejó a su grupo Sino que de acuerdo a Jessica se le pidió salir de The Good Generation Por el mismísimo SM Entertainment y las otras integrantes Independientemente de este relajo Jessica lanzó su carrera en solitario y la llevó a cabo exitosamente Ella lanzó varias canciones y mini álbums con mucho éxito Además de fundar su propia marca Blank & E-Clear Siendo su primera sede en Nueva York y la siguiente en Seúl Sede, sede, esa era la palabra que buscaba hace ratito En fin, esta precisidad se desempeña actualmente como diseñadora de modas y solista Sí, gracias, nos vemos Viene lo controversial Tao de EXO Sujeto a una de las salidas más dramáticas de todos los tiempos El ex miembro del grupo EXO realmente la tuvo difícil Como el tercer miembro chino que dejó el grupo, las cosas ya estaban yendo mal Mientras que los otros miembros, Luan y Chris, se fueron por otras razones Tao se fue principalmente debido a sus heridas y al terrible trato que había recibido de parte de SM A pesar de que eventualmente perdió la demanda con SM Entertainment Él decidió abandonar el grupo en el 2015 Y desde entonces ha iniciado una carrera como cantante y actor chino Y déjenme decirles que SM le siguió poniendo el pie a Tao Ya que cuando él sacó su canción de debut, SM lo reclamó por derechos de autor No sé qué tanto derecho tenía a este video Pero en fin, le reclamó y obviamente se lo bajaron de YouTube Pero no todo es tan malo Ya que Tao, ahora conocido como Zitao Fue una de las celebridades que ha recibido el honor de tener su propia figura de cera en Madame Sauts 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 Ay, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, eso en Hong Kong Y aún continúa con su carrera de solista y actor Grace Wu y Luan también de EXO Y ya que estábamos con el ex integrante de EXO Tao Es hora de darle paso a lo siguiente Que es Grace y su demanda con SM Entertainment Pero bueno, quitando todo esto que ya sabemos más o menos toda esta historia O sabemos de qué va, vamos con lo positivo Grace ha firmado con la agencia del actor Jackie Chan Y tiene una impresionante cantidad de películas en su haber Desde Chinas hasta un par de éxitos de Hollywood Y una de las que más dio de qué hablar fue su aparición en la cinta Triple X Return of Shattered Cage O conocida en México como Triple X Reactivado Del año 2017 En donde fue lanzada una referencia a su ex grupo EXO Donde salió un arma llamada EXO Globes O EXO Guantes Y en cuanto a Luan Ha lanzado varios singles, mini álbums y un álbum Además de participar en una película china The Great Wall Y un par de dramas igualmente chinos Así que sí, siguen siendo un par de hombres muy exitosos Toma, eso es en Joya de Infinite Luego de 7 años con el grupo Infinite El 30 de agosto del 2017 Joya anuncia su salida oficial del grupo Además de su salida de Woolen Entertainment Ya que había decidido seguir el camino de la actuación Pero al final parece que siempre quiso una carrera en solitario Ya que no había pasado ni un año Cuando el 28 de marzo oficialmente debuta con All Eyes On Me Así que actualmente está enfocado en su carrera como cantante Además de participar en varios reality shows coreanos Demostrando su potente voz y poder de baile Y sin olvidar que también ha participado en algunos dramas Es todo un hombre de mundo Y bueno con Joya terminamos esta lista Espero que les haya gustado mucho Y espero les haya resuelto algunas dudas del presente De sus idols abandonadores de grupos No es cierto Cada uno tuvo sus razones diferentes Y creo que es muy respetable Respetable Creo que se lo había dicho bien Bueno, respetable Cuando ya no continúan como con este sueño Como cuando este camino que llevan ya no los llena del todo O quieren probar con cosas nuevas Creo que es muy respetable Y sobre todo Si son fans Si tú Tú que me estás viendo Eres fan de alguno de estos grupos Y en especial de alguno de estos ídolos Creo que como fan Lo que debes seguir es apoyándolo Sea cual sea su decisión Haber continuado O haber salido Haber hecho una carrera de actor Haber hecho una carrera en solitario Haberse metido a otro grupo O haberse sentado en el sillón de su casa Y estar ahí todo el día Creo que tu labor Bueno, no sé si labor Pongámosle labor Y como fan Creo que es apoyar a tu ídolo Demostrarle todo el apoyo Y el amor que le tienes Y creo que eso es lo más importante En fin Y bueno, yo espero que les haya gustado mucho Y ya saben que si les gusta Le pueden dar like Suscribirse Comentar Y demás No sé Siempre quise decirlo así de veloz Y ya saben que aquí Yo les dejo mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Para que me sigan Y estemos más en contacto Y bueno, ya saben que Yo soy Yeme Y los estaré viendo en el siguiente video Adiós Y ya saben que si les gusta